Veracruz ha sido uno de los estados más perjudicados con la nueva fórmula del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, FAEP, pues en un lapso de cinco años ha perdido alrededor de 5 mil millones de pesos, señaló Raúl Trujillo, autor del libro El FAEP, Asignación Equitativa. Subir al debate. En él se expone un análisis de un fondo federal que representa, como ya lo señalaron los presentadores, de una cuarta a una quinta parte de los recursos que se manejan en los edarios estatales. Su abordaje es desde la vertiente de los ingresos públicos. La vertiente de los egresos es más complicada y sobre eso hay un gran campo de investigación que está pendiente, pero desde la vertiente de los ingresos, lo que recibimos, los estados, se abordó pretendiendo contribuir al debate de esa específica política pública federal para el financiamiento de la educación básica en México. Como presentador del libro, Carlos Mancera Corcuera, economista, destacó que la fórmula de la FAEP es inequitativa y perversa porque solo contempla el número de estudiantes que tiene un estado. Gracias a Veracruz, yo diría que al trabajo en muy buena medida del doctor Trujillo y del equipo de la Secretaría de Educación de Veracruz, que fue posible subir la calidad de la discusión sobre el FAEP, aportar elementos empíricos, concretos, análisis, para que en el conjunto del país se comprendiera mejor el significado de esa fórmula que fue aprobada en el Congreso Federal a finales de 2007 y que entró en vigor en 2008. El experto en el tema destacó que Veracruz es uno de los estados más afectados en el país en materia de inversión educativa porque la mayoría de sus zonas son rurales y el estado termina poniendo hasta el 70% del recurso en educación. Rosalía Hernández, El Portal Televisión.